Una de las ofipos más populares en el mercado para invertir tu dinero a corto plazo es Cubo Financiero. ¿Pero qué ventajas y desventajas tiene el invertir en esta plataforma? Quédate a este video porque te voy a compartir los pros y los contras de invertir en Cubo Financiero. Bienvenido Duque y Duquesa de las Finanzas a tu canal de seguros y finanzas personales en donde te ayudamos a lograr tus objetivos financieros. Por si no me conoces soy Alan Pérez el Duque Financiero y te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas todo el contenido que estaremos compartiendo. Anteriormente platicaba sobre las bondades y los beneficios de invertir en Cubo Financiero y los riesgos que implicaba en invertir en este tipo de instituciones. Pero quiero que te lleves un poquito más de contexto y que sepas qué ventajas le pude yo observar a esta plataforma y qué desventajas pude ver también en invertir en esta plataforma. Entonces la primera ventaja que pude observar es que es una empresa autorizada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y que está supervisada y regulada también por la CONDUCEF y por el Banco de México. Te puede dar ese soporte, ese respaldo sobre el sistema financiero mexicano. O sea, estás invirtiendo en una institución que sí está avalada y tiene ese sustento que le da el sistema financiero mexicano y que no estás invirtiendo en cualquier negocio, sino que ya tiene cierta estructura que te puede dar esa seguridad. Y que tu dinero va a estar en un lugar formal donde no vas a tener que invertir a lo mejor en una tanda y vas a tener ya un cierto compromiso, un contrato donde te van a avalar toda tu información, todas tus inversiones y te puede dar esa seguridad y esa certeza de que tu dinero está seguro. Otra ventaja que pude observar es que es muy accesible en cuanto al monto de inversiones, es decir, puedes invertir desde 100 pesos hasta lo que tú quieras, obviamente, pero tienes oportunidad de acceder a tasas del 9.50% anual e inclusive hasta el 11% anual. Si te asocias con un grupo de inversionistas o personas que quieran invertir en la misma plataforma, que de hecho te vamos a dejar el link de nuestro grupo que se llama Alain el Duque Financiero y pues obtengamos más tasas. Esta ventaja es de que las tasas del mercado actualmente son del 4%. Si tú quieres maximizar tus inversiones, tener más rentabilidad y obviamente ganarle la inflación, pues podrá ser una muy buena alternativa, muy buena opción cubo financiero. Otra de las ventajas que pude observar es que los plazos de inversión se pueden adecuar muy bien a tu perfil y objetivo de inversión, es decir, tienen desde 7 días hasta 5 años y que te permiten comprometer tu dinero a muy corto plazo. Puedes obtener ganancias desde muy poco tiempo y eso también te puede ayudar a generar rápidamente un crecimiento en tu patrimonio y diversificar muy bien en tus inversiones. Otro de los puntos muy importantes que pude ver y ventajas es que es una empresa de nivel capitalización número 1. ¿Y qué quiere decir esto? La Comisión Nacional Banca de Valores la rankea en nivel 1 como la más sólida financieramente y como la cuarta, como la menos sólida y la menos capitalizada. Inclusive con posibilidades de que les revoquen la autorización. Entonces, eso te puede dar también cierta certeza de que estás invirtiendo en una institución que se va a comprometer a pagar a los inversionistas, a sus socios. Y que tiene esa solidez y esa capitalización que te puede dar más certidumbre de que está en buenas manos, no tu dinero, está en una institución que es sólida. Otra de las ventajas que pude observar es que tiene una plataforma, la verdad, bastante accesible. Inclusive manejan una plataforma web y móvil. Entonces, te da la facilidad de realizar diferentes operaciones, transacciones, monitorear tus inversiones, inclusive crear objetivos de inversión. Si te cuesta trabajo determinar tus objetivos, tiene la facilidad de crear objetivos. Entonces, también le podemos dar un like, una palomita a esta ventaja que tiene Cubo Financiero. Otra ventaja que pude observar y que es general, es una ventaja general de las OFIPOS, es que tiene la posibilidad de exentar impuestos y obtener mayores ganancias, mayor rentabilidad. ¿Y qué quiere decir? Bueno, que de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, en la fracción 20, tienes la posibilidad de exentar 5 salarios mínimos elevados al año. Que en general, pues realmente el cálculo se hace sobre UMA. Ahorita vamos a poner aquí exactamente cuál es el cálculo. Y que por debajo de esa cantidad de dinero, que son 163,446 pesos, vamos a poner igual aquí la cantidad exacta, vas a poder exentar impuestos. No tienes que pagar o no te van a hacer la retención de impuestos de ISR. Actualmente la tasa vigente es del 0.97%. Y que rebasando los 163,446 pesos, vas a tener que pagar el 0.97% sobre el excedente que se haya generado. Es decir, sobre los 163,447, es decir, sobre el peso adicional, vas a tener que pagar el 0.97%. Y las Sofipos van a hacer esa retención de impuestos. Pero que si tú manejas muy bien tus inversiones y diversificas sobre diferentes alternativas, no vas a tener que pagar ese impuesto. Entonces ya sabes ese tip y esa ventaja que tienen las Sofipos. Otra ventaja que pude observar es que sí cuenta con el seguro de depósitos. Es decir, que por 25,000 UDIs vas a tener la protección de este seguro de depósitos. Y que por debajo de esa cantidad de dinero, si llega a haber alguna quiebra por parte de la Sofipo, alguna posibilidad de que ya no tengan esa solvencia para pagar a los inversionistas, basta estar protegido, ¿no? Vas a tener ese seguro de depósitos entre este tipo de situaciones imprevistos. Y que pues te puede dar también esa seguridad, ¿no? Esa certeza de que puedes invertir en una empresa que tiene esta estructura también y este seguro. Y por lo tanto, pues tienes esa tranquilidad de que tu dinero está bien resguardado, ¿no? Pasando yo un poquito al tema de las desventajas que pude observar. Es que sí, el proceso de apertura es un poquito más laborioso, más tedioso. Y que el subir los documentos en la plataforma, pues me resultó un poquito complicado. Pero a lo mejor fue experiencia personal. Siempre es importante que tomes en cuenta diferentes puntos de vista y experiencias para que armes un criterio propio y experimentes por tu propia cuenta, ¿ok? Pero sí, el proceso de elaboración, pues ya es un poco más institucionalizado. Ya te hacen una llamada de validación para ver que tu información sea correcta. Y sí, también te mandan a una persona para que firmes el contrato y pues tener toda tu información validada, ¿no? Otro punto que vi como desventaja es que la tasa de rendimiento que otorga la cuenta puente, que es cubo ahorro y donde puedes acceder a invertir a más tiempo y que puedes también de ahí sacar dinero, es del 2% anual, lo cual pues sí es relativamente baja. Pues en ese caso convendría mejor invertir tu dinero en CETES Directo, en el fondo de Bondía. Porque pues tendrías esa oportunidad de tener liquidez y obviamente tener disponible tu dinero y pues tener una tasa más atractiva y más rentable, ¿no? Sin embargo, si tienes ya tus objetivos bien definidos, bien claros y puedes comprometer tu dinero más de 7 días, me parece que sigue siendo una excelente opción cubo financiero. Otra de las desventajas y riesgos que pude observar, pues es el tema del riesgo de crédito y el riesgo de liquidez. Que esto nos indica que pues son empresas que están dirigidas a un mercado de menores recursos, ¿no? De inversionistas que no tienen enormes cantidades de dinero, ¿no? Entonces, pues dependen de que los prestatarios, o sea, las personas a las que se les está prestando el dinero paguen a tiempo y paguen oportunamente pues sus préstamos. Entonces, si estos no pagan, pues pueden empezar a tener problemas de liquidez la misma empresa y que en algún momento pues ya no puedan cumplir con los compromisos de pagar a los socios o inversionistas, ¿no? Entonces, el riesgo sí es alto, pero bueno, ellos buscan a través de ciertos medios definir los criterios para prestar a las personas y pues tener esa certeza, ¿no? De que van a recuperar ese dinero a través de esos préstamos. Entonces, pues bueno, en anteriores videos había estado comentando de esos temas, de los riesgos de crédito. Entonces, te vamos a dejar aquí la etiqueta para que veas todos esos riesgos y los conozcas y asumas el riesgo que estés dispuesto a tolerar. Como cuarta desventaja que puedo observar también en general es que son empresas que no tienen la misma estructura que maneja un banco, que maneja una institución financiera de ese tipo y que si tú quieres invertir más dinero de lo que manejan las UDIs, que son 166 mil pesos en adelante, pues valdría la pena buscar otra institución que te dé esa solvencia, esa seguridad de que si pues llega a haber alguna situación, algún imprevisto, pues esté protegido, ¿no? O en este caso lo que puedes hacer es moverte a otra Sofipo que tenga las mismas características para que pues tu dinero también se mantenga seguro, ¿no? Y si no, buscar una institución que te brinde mayor respaldo, como por ejemplo un banco, ¿no? Que ya te ofrece el seguro de depósitos por 400 mil UDIs, ¿no? Entonces, vale la pena hacer todo ese análisis, buscar pros y contras y ver en dónde puedes ir metiendo tu dinero para también tener esa certeza y esa seguridad que se necesitan las inversiones y disminuir lo máximo que se pueda el riesgo que implica invertir. Sin embargo, pues hay riesgos que no vamos a poder disminuir y que hay que asumir y por eso es importante conocer todos los pros y los contras. Espero que este video te haya gustado. Coméntame qué ventajas y desventajas tú has podido observar y que nos los pongas aquí para irlos analizando también. Suscríbete al canal si no te quieres perder todo este contenido que vamos a estar compartiendo. Darle like a este video si te pareció interesante y nos ayudes a construir esta comunidad de duques y duquesas. Solicita tu consulta gratuita a través del link y del número de WhatsApp que va a aparecer en pantalla si tú quieres que ello te ayude a lograr tus objetivos financieros. Y comparte este video a algún amigo o amiga que le pueda ser de ayuda. Recuerda que tú puedes lograr tus objetivos financieros, solamente debes de cambiar la calidad de tus pensamientos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!